En redes sociales es viral este video del rescate de un tlacuache que había caído al lago Michigan, en Estados Unidos. En la grabación, se aprecia a un hombre ayudando a subir al mamífero que se aferró a la vida con un pequeño salvavidas que le fue arrojado antes de subir al bote. Usuarios de redes sociales que han compartido el video se han internecido con el suceso y destacaron la labor del joven que, sin pensarlo, brindo ayuda al animalito. Algunos, incluso, notaron el semblante de agradecimiento y tranquilidad del marsupial cuando ya estaba a salvo. Hasta el momento, se desconoce cómo terminó esta historia y la identidad de ese héroe sin capa.